Este vídeo está patrocinado por bandit.com Esta página cuesta de una ruleta como la de bandidos Está guapísima, también tenéis el formato coin flip También tenéis todos estos métodos de depósito, son instantáneos Os llegará vuestro scrap al momento La ruleta es muy sencilla de jugar y además es súper divertida Además de esta pedazo de tienda con un montón de skins para sacar Recordad que solo es para mayores de 18, jugar con responsabilidad Y espero que disfrutéis del vídeo Yo voy a 95-100 pero no va fluido, tío Va como si fuera a 50-30 Pableta, a ver, yo te contesto Pero es que eso es más bien para un tío famoso, no para mí Yo creo que todos empiezan en YouTube por lo mismo, ¿no? Porque les gusta y acaban por el dinero Yo de momento estoy en la fase de que me gusta porque por el dinero Me he hecho Está mal hecho, tío Guau, qué mal me va, tío La verdad parece que voy a 30 fps Podría soltar rapidísimo Tiene un tío desde... Del camino Oh, spas semi de todo He matado a uno, tío Dios, cómo va Spas semi tienen de todo, loco Pero si hago eso Vaya doble mocha me ha pegado, loco El pavo con el semi Míralo, míralo, míralo Es uno solo, ¿eh? Este va a tener arma ya Está esperando para meternos mochas Míralo, míralo Dios Dios AK y MP5 Los flipas Una gorra en el tema Mal Flipas Pipas No peta, tío Oh No hay bala No hay bala Que hay, que voy a traer aún Bueno, lo hago ahora mismo Quema uno de los armarios Que nos están quemando el armario El de fuera, ¿no? Joder, sí, tío Este grupo desde el inicio de Wipe Nos estuvieron masacrando literalmente No llego a comprender Cómo iban de la forma de equipados Que iban tan solo dos horas de Wipe Los chavales no tendrían más de 15 años La verdad Ahora lo escucharé y hablas por voz Y vinieron y la tomaron con nosotros Empezaron a quemarnos los tisis No tenía cristales para ahora ponerle al tisis Así que solo les puse un lock Y comenzaron a quemarlo Pero se venía lo peor Si es que son toco en cuentas nuevas Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Uff Lo que nos temíamos Aprovecharon el cooldown de los sacos Para reidearnos ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué ninja satchel como pa' petar una puerta y todo, tío? Y yo no lo entiendo, tío Es imposible Esa gente es que no ha muerto en ningún momento o qué Lo perdimos todo Ahora solo quedaba Comenzar de cero Y preparar nuestra venganza Y preparar nuestra venganza Te mete, te mete, te mete 2 arcos, tomo uno pa ti Más curioso que me creo Madre mía Si quieres, quita por él No, con dos Buenísimo Primico, ya sabéis 350 likes y tenéis un próximo vídeo Además, todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Que tal si os pasáis un día saludarme Y de paso, me dejáis un follow Madre mía Tengo revolver Revolver no sé dónde está No le he dado Digo, llevo a una No le he dado Hostia, que moscha Que moscha me han pegado ¿Muerto el lobo? Muerto el lobo, eh Tompong lleva a moscha Y me ha matado a mí Va a moscha y me ha matado a una Muerto, moscha Me van a matar los de arriba Yo luto y me meto para dentro Son cuatro Gitas ¿Ha salido el otro? Toma revolver ¿Qué hace, Kono? Ahí en la puerta Dispárate a mí Ya verás Ven a mí Lleva dos Muerto Muerto, bueno Hola, ¿cómo va? Revolver, lleva todo lo tuyo, eh A este el que lo llevaba Me voy, eh Yo no, yo no No, 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 no No, me busé a uno Ni me voy a correr, tío El de la pelota Joder, me chusca el botiquín, tío No he matado, coche Lo he matado ¿Majiste el de detrás? Lutado De lobo, eh Le tenéis que disparar a uno de lobo aquí en el coche Coge las cosas recicladora Y a uno que mata detrás Está en el coche ¿Le podéis disparar? Vale, sí, sí, sí Pira por la carretera Muerto Buena, buena, buena Lo luteo Dale Cuidado que no venga el de la casa Vale, te cubro ¿Alguna bala de pipilla de sobra? Eh, sí Toma Toma, ponte un hashi mejor Tengo delante mía Pero no veo Muerto, buena 20 Scra Suadérica Buena Ropa Hello A dormir Hay alguien en el mar ¿Eh? Muerto Un lobo No veo, eh Otro, otro, otro A una Muerto, muerto, muerto Grande Yo quiero ese SMG, eh Gratis Qué arco, eh ¿Qué va a decir ese arco? Dentro Muerto Muerto Tío, no veo los putos cuerpos 88 de Scra Aquí luteo Aquí mate otro que no looteo ¿Podría alumbrar? Sí A ver, esto me creo que es lo del ex Puedo en la recicladora, tío Yo llevo tres balas Vámonos Yo llevo 26 de sobra ¿Qué harás? Tor, eres hermosa parte de gordito ¿Tú quieres saber lo que yo tengo gordito? Pregúntale a... Nena Ven Dicen Dice Tor, eres hermosa parte de gordito Digo, yo quiero saber lo que tengo gordito Digo, pregúntale Y me pone uno Pregúntale a tu novia Mira, la última vez que me preguntó Mira cómo está La próxima va a ser tu madre Que me va a parecer un haster ¿Quieres ir a la tren ya? No con los trenes, ¿no? ¿O cómo? ¡Ah! Muerto ¡Toma de nadie! ¡Ah, you scared me! Ricardito, por favor Que me ha asustado ¡Ricardito! ¡Que me ha asustado! ¡Ay, Ricardito! ¡Que me matan! ¡Ricardito! ¡Dile a tu colega Siente quieto! ¡Que me va a morir! Creo que son dos ¡Que me ha asustado! ¡Que me ha asustado! ¡Que me han tirado los dos flechazos a la vez, tío! ¡Que otra a la derecha arriba! ¡Con él en la derecha! ¡Vamos, muerto! ¡Bueno, vete! ¿Cuántos son arriba? ¡Dos, dos arriba! ¡Arriba y dos! ¡Si no, tres, claro! ¡Mama! ¡No he podido lootearlo, tío! ¿Tú lo has looteado o no? ¡Yo que va! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, esto es Maniput! ¡No me coja, tío! ¡Venemos, a ver! ¡Toy yo! ¡Sí, sí! ¡Ézcalo! ¡No hemos venido al otro puerto! ¡Ya nos llevamos a otro azul, loco! ¿Estáis podido escapar? ¡Eh! ¡Somos buenísimos! ¡Oye, dónde tienes tú el interruptor! ¡Ah, vale! ¡Corre, corre! ¡Ya estaba en la punta al puerto! ¡Ah! ¡Vale, pues ya tenemos dos azules! ¡Tío! ¡Holy jeep! ¡No me jodas! ¿Está matadín? ¡Doble mocha! Yo creo que se ha ido para abajo y ya ¡Vamos a ir para abajo y ya! ¡Le está corriendo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! ¿Viene solo? ¡Viene el tío! ¡No, viene gente! ¡Viene, viene, viene! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Levántame! ¡Me ha tirado un arco, eh! ¡Cuidado! ¡Arriba todo el arco! ¡Vale, voy, voy! ¿Dónde? ¡El cuerpo tiene semi, eh! ¡No sé! ¡Pero me ha tirado con arco desde arriba! ¡Cuidado! ¡Tened cuidado que hay un tío! ¡Me disparan! ¡Estoy muerto, eh! ¡Me matan! ¡Ay, no puede ser! ¡Más tirado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Vamos a parar? ¿Aquí? ¿Aquí viven? ¡Seguro! Si no, en este y en el fondo hay otro encendida ¡Ah, y es donde... ¡Este! ¡Este! ¡Muertos todos! ¡Muertos, no! ¡Qué buena, qué buena! ¡Cuidado los sacos! ¡Estoy por fuera! ¡Madre mía! ¡Yo le he dado dos a uno! ¡Lo quemado, tío! ¡Me ha cerrado, tío! ¡La de chapa! ¡Es que no veía, tío! ¡Me ha cerrado la de chapa, bro! ¡Son ellos! ¿Qué armas tienes? ¡Wuesss! Ninguna. Las tienen dentro. ¿Dónde se han cerrado? Mira, me escupió el saco para afuera. Los semi los tengo. ¿Ve algún saco transparentado? ¿Se ha visto una cabeza? A ver, ve una cabeza. ¡Step, mami! ¡Venga, pues toma! Os paso todo. ¿Algo más? ¡Ropa! Aquí ni nadie, chavales. No somos nadie. Somos invisibles. Hay un casco por ahí, ¿no? Mira con esto, que es más negro. Voy a coger las hojas del suelo, que no la lean, ¿eh? Pero una casa de mierda, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Abre! 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 Me ha visto, ¿eh? Me ha visto de... Está buscando algo para matarme. Voy a pegar esta mena acá arriba. Mira, Mum. Mira este Hostia Que está todo liado, loco Dale ahí, dale al manubrio Toma tío, toma, toma, toma Toma, la quieres, toma a ti, toma Primico Se acabaron los vídeos diarios Ahora no tengo mucho contenido por el cual No puedo sacar un vídeo diario y para subir Vídeos aburridos o muy repetitivos Prefiero subir uno o dos vídeos A la semana y que disfrutéis mejor De esos vídeos, aquí os dejo Algunas imágenes de lo que os espera en el próximo vídeo ¿Podría empezar a dispararle? Mismo no Ha saltado Me meto eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!